Te equivocas Cuando tanta gente está diciendo que al mundo le ha caído una desgracia de este coronavirus que nos tiene harto usted puede encontrar una oportunidad más encuentro con su familia más creatividad para hacer dinero y hacer negocio para levantar el peso de su familia tranquilizarse también, tiempo de reflexión porque no puede estar en colmadón, porque no puede estar en el bullicio porque no puede ir a tanta tienda tiene un tiempo de hacer un alto en el camino y en este tiempo de cuaresma una gran oportunidad para estar a solas contigo estar a solas con Dios Que Dios te bendiga